Los invito a celebrar conmigo mis 10 años de carrera. Lo único que tienen que hacer es grabar un video cantando ¡Ya es muy tarde! Yo misma voy a elegir a las personas con el video más original y más creativo. Así que espero sus videos. Les mando besos. ¡Gracias!